La Subsecretaría de Minas y Energía de Nariño entregó un reporte de tranquilidad sobre la existencia de combustibles líquidos para el departamento, además de la contingencia para habilitar el puerto de Tumaco en el caso de ser necesario. La ciudad de Pasto y en general el departamento de Nariño tienen el suficiente combustible líquido y de GLP para atender la demanda hasta que se supere la crisis de movilidad en la vía Panamericana Norte. Bueno, ahorita no hay problemas, no tenemos problemas de desabastecimiento en el departamento de Nariño, hay unos volúmenes de combustible en tránsito y unos volúmenes de combustible todavía pendientes por despachar desde la planta de Yumbo, entonces hablamos de aproximadamente unos dos, un poco más de dos millones de cuatrocientos mil galones que aún están pendientes por llegar al departamento de Nariño, inclusive antes de ayer a la ciudad de Pasto llegaron doce vehículos con combustible líquido, entonces no tenemos problemas de desabastecimiento. Informo esta situación con el ánimo de no, no hay necesidad de que la comunidad haga filas, largas filas en las estaciones de servicio porque en el momento no hay, reitero, desabastecimiento. Una situación similar se presenta con la distribución del GLP en todo el departamento de Nariño, sin ninguna novedad por parte de los distribuidores. El GLP y de igual manera, también vinieron unos 25 o 26 carros cisternas con GLP al departamento de Nariño, entonces tenemos existencias para este consumo de lo que resta del mes de mayo, en este momento no tenemos problema de desabastecimiento por GLP tampoco, entonces toda la situación está totalmente controlada, monitoreada y como les digo en el evento que haya, digamos, esté terminando tanto el cupo de combustible o los galones de GLP o GNC, pues informaríamos a la comunidad con anticipación. Las autoridades revisan el consumo diario en todo el departamento, en especial en las ciudades de Pasto, Ipiales y Tumaco. Además se implementó una alternativa para que desde el puerto en la costa pacífica se puedan recibir los hidrocarburos desde Buenaventura. ¡Gracias!